El siguiente video tutorial tiene como función aprender a realizar fotomontajes utilizando herramientas en línea. Recordemos que estas herramientas son útiles al momento de realizar estos trabajos, permitiéndonos evitar así utilizar herramientas instaladas en el computador. Los invito a ingresar a unos sitios especializados en fotomontajes como lo son Fotofugna, como lo son FUNBOX, como lo es también FOTO505, LONAPIC y muchos otros. Veamos ahora cómo hacer un efecto, un fotomontaje en cualquiera de estos sitios. Lo primero que debemos hacer en este caso es ingresar a la página, escoger el efecto que nosotros deseamos, en este caso voy a seleccionar este efecto, y vamos a subir la imagen haciendo clic en este ícono, la imagen que nosotros deseamos vaya en este fotomontaje. En este caso vamos a abrir una imagen que ya tenemos seleccionada, y damos clic en abrir, esperamos a que cargue la imagen que seleccionamos y automáticamente nos va a salir el fotomontaje que nosotros elegimos. Hay varias opciones para guardar esta imagen. La primera es haciendo clic sobre este ícono en el cual nos permite guardarlo en el disco duro, nos permite guardarlo como una imagen, como un avatar, nos permite generar un código para insertarlo en nuestros blogs o en nuestras páginas, o también enviarlo como un postcard. Muy bien, como podemos ver, es bastante sencillo elaborar estos fotomontajes. Gracias por visitar nuestro canal.